¿Qué onda? Chules X, el día de hoy estamos en Capitán Gato y Star VTuber, asaltan mi casa ¿Cómo que asaltan? ¡Ah, Bobicraft! ¡Échale ganas, Bobicraft! Bueno, chavales, aquí, de lo que me dijo Gatito GP aquí en el directo, recuerden que hacemos un directo mensual Siempre aquí en Chules X, si te lo perdiste, regresa en abril, siempre el sábado o el domingo de la tercera semana del mes Hacemos un directo, así que recuerden venir, güey Me dijo que hay como cuatro videos, entonces probablemente en los siguientes días verán Tanto el, ¿cómo dice? El otro vlog de Capitán Gato como otros que me dijo ahorita Gatito GP Entonces, Buzz, probablemente haya cuatro de esta saga de donde Capitán Gato y Star VTuber fueron a la casa de Bobby Ahora sí, antes de empezar, les quiero decir que aquí abajo tienen el Eva para comprar juegos más barato Y pues nada, ahí tienen para comprar el Minecraft Hashback, también tienen Minecoin, todo lo que tú quieras Y aparte, le pueden dar like a este tweet de Bobby Craft Bueno, de petición para entrar al 200 jugadores de Bobby Playtime 3, exclusivo para creadores Aquí le pueden dar like en el comentario, en el primer comentario Sí, le pueden dar like Y ahora sí, vamos a empezar con este videazo de ¿de quién? Pues de Bobby Craft Plus Ahora sí, bueno, es el canal secundario de Bobby Pero vamos a ver un vlog de Bobby Craft Algo diferente a lo que vemos siempre que es sus gameplays, ¿no? Ahora sí, vamos a empezar Denle like Suscríbanse y empezamos con el videazo de ¡Bobby Craft! ¿Están listos? A ver Chicos y chicas, bienvenidos a mi... Ah, tiene baño ¿Será la taza completa? La taza completa Esa la quería... O sea, esa la quería... La quería comprar Está como en 40 mil pesos ¿Por qué está tan caro todo, güey? Yo solo quiero que me echen un... Un... Bombazo de agua en donde... ¡Bobby Craft! El día de hoy tengo a dos invitados muy especiales ¡Capitán Gato! Y... ¡Starvtuber! Hemos cumplido la promesa Estamos en la casa de Bobby Increíble Están en mi casa y están listos para hacer un recorrido A ver... Los ojos de Capitán Gato se parecen a los de un amigo, güey Sus impresiones en real life Han venido desde Perú Así que... ¡Vamos a darle! Muy bien, chicos Aquí tenemos la primera zona Como un desayunador, ¿no? Pueden sentarse ¿Cómo desayunaríamos un día normal estar? Vengo acá, me tomo un café Está bueno ¿Has desayunado acá, Bobby? Eh... Pues sí, sí He comido un sushi Porque ahí está la cocinita Y bueno, está lindo, ¿no? Como para un desayunito Espacioso Tiene los DJI, ¿no? Los micrófonos DJI Están chidos, ¿eh? Para grabar y todo eso Está muy padre Bueno, acá puedo trabajar con el laptop y tal Puedes traer el laptop ¿Tú, Star, qué harías aquí? Yo con unas papas en la boca Para parecer mal pato Sí, un... Una empanada Bueno, vamos ahora Para atrás Hacia la pista A ver, Capitán Gato ¿De dónde es? O sea, Star VTuber es... O sea, ¿de dónde son cada uno? O sea, porque no me acuerdo No quiero decir Países Por si les llego a ofender Yo tengo en mente Star VTuber es de Perú No sé por qué Y Capitán Gato No sé de dónde es De Perú ¡Los dos son de Perú! ¡Bien! ¿Qué tal, no? Le echamos ganas México y Perú Tengo que admitir, Bobby Que la piscina me parece increíble Tener una piscina Que puedes ver desde arriba Desde las salas De todos lados Me parece muy bueno Bueno, es la piscina gamer, ¿no? Entonces... Hermano, el calor Que han de pasar los dos, güey El Capitán Gato Y la Star VTuber Nada más para no mostrar la cara, güey Hermano, que estamos como a ¿Cuántos grados estamos, güey? Como a... A veintitantos A veintisiete, veintiocho Ahora tiene colorcitos ¿Puedes ver qué tiene colorcitos? Quiero que toquen la pantallita, ¿no? A ver esta Oye, aparte con sol, güey Ok, tú presiónale ¿Qué hago? ¡Ey! Ok Full spat Temperature Tiene como para cambiar El clima Pero de momento Ahora no... No va a calentar Pero bueno Está fallando el sistema de repetición Hay que ajustar el sistema de repetición Y mira, ahí en luces Puedes elegir un color, ¿no? Por ejemplo, te vas a... Luz alberca Luz efectos Muy bien Ahora De noche se apreciará mejor Tarda un poquito, ¿eh? Como... Tiene un delay de repetición Es mucho borroso Y ahí está Ahí está ¡Wow! Bobbi, te hice la pregunta Literalmente le echaron, no sé, güey Jugo de piña ¿Por qué la piña iba a ser morada, güey? Oh, no Amigo, no he probado la piscina ¿Cómo ves eso? ¿Cómo puede ser posible, Bobbi? ¿Cómo Bobbi llega... Lleva diciendo Tres meses Ay, mi piscina Ay, soy muy... Soy muy padre Tengo mi piscina al lado de mi coche Y no lo ha probado, güey O sea, y aparte La lava todos los días Porque ahorita está cayendo mucha ceniza Allí en Puebla Hermano, ¿cómo no vas a usar tu piscina, güey? Ahí la tienes Aparte, estamos entrando en zona de... Bueno, es que también cuando hizo su house tour Estábamos en invierno, güey Ahorita ya estamos en primavera Entonces ahorita ya se puede meter sin problemas, ¿no? Pero También la podemos aprovechar ahora, capitán Ok, ok, ok ¿Para cuándo el asombroso título digital capítulo 2, no? Aquí tenemos el Teslita ¿Tú qué opinas del Teslita? Ay, verdad El Tesla sí No lo he visto para nada, así que... Mira, intenta abrir Es una prueba Porque es difícil abrir un Tesla Ah, si le picas aquí, ¿no? Aquí atrás Ah, es difícil Ah, es verdad No tiene... Le picas aquí Y se sale la manija Y la agarras, güey ¿Por qué? Porque he visto muchos videos de un Tesla, güey Siempre en mis shorts me salen Eh... Aquí compré un Tesla Roster Eh... Compré un Tesla Model X Y todos se abren igual, güey Todos No tiene para abrir Eh... Star tiene Tesla Ya ha tenido Tesla Adelante, adelante Pueden abrir Eh... Cap, ahí Va, yo voy atrás con el mío A ver, intenta abrirlo Muy bien Ay, Dios mío Me da miedo romperlo, güey Oh, my God, Star Míralos, míralos Qué lindos ahí No mostraron nunca las placas de ese Tesla El Bobby Tienes más altabancos Chule, Bobby Graf en los shorts Se pasó un Minecraft en su nevera Pues ahorita los vemos, güey Te voy a poner un reto Los shorts Vas a tener que jugarte el... El... El Mario Kart Real Life ¿Qué? Puedes mover el volante ¿Qué? ¿Bitching? ¿En serio? ¿Burning? ¿Cómo decís? ¿Cómo se llamaba ese juego? Mira ¿Esto lo puedes mover? No, no... Ah, no me enseñó el video El este Sí Bobby, ¿a quién no te habías pasado Minecraft? Aquí me pasé Minecraft Eso, eso Buena, 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 buena Hola Los tajos de... Todos que vienen Imagínate en un Tesla Que algún día falle, güey Estás afuera de tu casa Y... Mientras vas jugando Eh... Se buguea Y parece que estás conduciendo Y chocas con el coche de enfrente Estaría padre, ¿no? La casa Les pongo ese... Llegué muy tarde, creo Sigue uno Te saltaste literalmente la plática inicial O sea, apenas este es el primer video Número uno se lo... Les regaló el Tesla ¡Oh, qué! Espérame, espérame, carabullo Si consigues puesto número uno Te lo regalo, Cap No tengo ni una estrella, mío Cap, ¿estás listo? Estuvo muy cerca ¿El Bobby se comprará una Cybertruck? ¿O la lutó? Le daré un jugador Si gano, me das el Tesla, ¿no? Si ganas primer lugar, te lo doy Eso, eh Oye, try hard, eh Sí, 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 sí Se nota, se nota aquí el gaming Cuarto puesto, cuidado Bobby, tú sabes que yo sé manejar, ¿no? ¿Sí sabes manejar? No ¿Tienes licencia? Eh, está en proceso Oye, ahorita me acabo de acordar, güey No Capitán Gato es uno de los creadores más virales de... Que fue 2020, 2021, 2022 Ese güey debería de ser millonario hoy en día No se me veía raro que tuviera un Tesla en dos meses el Capitán Gato, güey O sea, neta, no, 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 o sea No, no se me veía raro que cuando sacara su ESA Te compraron un Tesla, güey O sea, literal ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita son los chilaquiles rojos Está en proceso, güey Va a chocar ese güey Si llega el video de ustedes, se pasa Minecraft en el Tesla Se compra la Cybertruck Se está sacando los hacks El cohete se lo sacó Que ya se la compre, güey, ya salió Bueno, es que quién sabe si la aceptan en México Posición 3 Me estoy asustando, eh Me quedo con el Tesla, ¿no? Que se lo queda, que se lo queda Ojo, ojo Mystery Box ¿Qué? No, abre ¿Qué? ¿El video? ¿Qué? ¿El cohete? ¡Estas dos semanas! Imagínate que Bobicraft abro la ventana del coche Y de la tira Y de la ventana se tira a la piscina No, de... Del segundo piso, güey Del segundo piso de la casa abro la ventana y le haga ¡Hackún! Una matata Y el pah Da la caca, güey Hola, John ¿Cómo es que se moví? ¡Bobí, no! Casi me he mentido Un segundo Un segundo y te grabas un Tesla Eso quiere decir que si me compro un Tesla Está hecho para mí Efectivamente, amigo Esto está Eso es el objetivo Ok, Bobí, si este video llega A... 300.000 likes Ni de chiste Los 300 Bueno, disculpa 1.000 likes Ok Me compro un T Amigos, queremos el Tesla Sí, o sea O sea, yo por eso dije O sea, este güey fue El Capitán Gato Probablemente uno de los creadores de contenido Que tenían de que 2, 3 millones de visita por video, güey Siempre que subía uno Tiene dinero para 37 Teslas, güey Este, o sea, si, si, si Si lo invirtió bien Probablemente tenga dinero para 37 Teslas Bueno, ojalá, güey Ojalá tenga dinero para los 37 A ver, a ver, a ver Hoy día Este es un trato Perfecto, amigo Ya lo tenemos ¿Cómo un Tesla puede bailar? Bobby, ¿qué estás haciendo? Cap Está bailando el Tesla Amigo, es Bumblebee Es, es Bumblebee Y empieza a mover los retrovisores Guau Y las ventanas, mira Tienes tu propio Bumblebee No me lo puedo creer Y dicen que el dinero te da la felicidad, muchachos ¡No! ¡No! ¡La humildad! ¡Oh! ¿Qué dice? Dice Tesla o algo así Eh, dice Suscríbanse a Bobbycrap Dicen que ¿Me parece? Dije Que se suscriban y dejen su me gusta Ahora vamos con la cocinita No me gustan los Teslas, güey ¿Qué te puedo decir? No me gustan, güey O sea, el Model S me parece feo Ya, perdón Perdón No me gustan los Teslas O sea, el único Tesla que me compraría sería el Model X y ya Neta No me gustan los Teslas Elías, YouTube, saludos Pero no me gustan No me gustan los Teslas No me gustan La verdad La cara de Bobby se quedó Porque es lo único que sé cocinar Luego tenemos Hay algo detrás de ti Pues que venga, güey Así siento algo de miedo o algo Me tengo que pasar Minecraft en ese refrigerador Me tengo que pasar Minecraft, efectivamente Eso, start, tú dale click Oh, estás viendo Oh Estás viendo lo que hay adentro Me estás doxeando mi refrigerador Tiene una ¿Qué? No manches, Bobbycraft ¿Y de dónde come este güey? ¿De dónde come el Bobby? Tiene cerveza Inca-Cola Limonada Cocas Sprite sin azúcar Gate ¿Y este güey de dónde come? O estará en la otra En la otra puerta ¿Dónde come el güey? Inca-Cola, eh Eh Puedo cocinar algo Y abrir algo en la refri Mientras veo un video mío Exactamente Te puedes ver ahí un YouTube Luego aquí tenemos la cafetera Y a ver Reacción Y es mejor que yo Es porque es satisfactorio Yo sé que tú eres muy fanático de café, ¿verdad? Sí, sí, sí Si no, video diario No podría Está satisfactorio, ¿no? ¿Y esto para qué es? Yo no sé mucho de café Son cápsulas Son cápsulas Las metes ahí Y son de diferentes sabores Ah, no había visto que la cafetera era Philips Pues chido, ¿no? Bien Hola, Block A la segunda planta Ah, es verdad que a ti te encanta el café Y tenemos dos zonas de cafetería Esta es la zona en la que yo me quiero tomar un café Vengo, me siento Eso Efectivamente Yo creo que Bobby sí tiene una seria adicción a la cafeína, güey ¿Vancan? O sea, probablemente es... Es... ¿Cómo dice? Es de los... De los... ¿Cómo dice? De las personas que tienen más... Eh... Adicción a la cafeína de YouTube, eh Probablemente, güey A mí... No me gusta mucho tomar café, la verdad Y tampoco bebidas energéticas Yo lo energético que tengo Es que me dieron unos genes Que parezco que estoy drogado las 24 horas del día Pero sin tomar ningún tipo de sustancia Así que probablemente si voy a Tepito Entraría muy bien ahí Porque haría... Y pues ya, güey O sea, yo la verdad es que Me encajaría bien en Tepito, güey ¿Vancan? Lo bueno es que estamos Aquí al lado del setup Entonces, desde una cámara Se puede llegar a ver, ¿no? Esto es como para... Eh... Claro Y acá es donde se sucede la magia, Bobby Aquí va a suceder la magia Como digo, no, no está terminado Pero mira, hay un creeper por ahí Uy, el creeper ¡Ey! ¿Qué es el creeper? Capital Oye, pero... Entonces, ¿dónde graba Bobby? O sea, ¿dónde graba Bobby? Crab, güey Todavía ni se ha acabado el... ¿Dónde graba el güey? ¿Dónde grabará Bobby? Es lo que más le gustó el creeper Tengo la duda ahora ¡Es un refri! ¡Ah, los cuadros de Minecraft son muy bienes! ¡Andy, ¿cómo juegas Minecraft con esa pantalla? ¡Esto es enorme! Esta pantalla es bastante enorme Y pienso... Ah, va a ser la pantalla... Va a ser... Va a utilizar un ultrawide Ni... No me gustan mucho las ultrawide, eh Y no sé, eh No sé, no me gustan mucho las ultrawide La verdad Me parecen muy... Que pueden tener muchos problemas Y que para mí es mejor tener tres por separado La verdad Eso tiene como cuatro pantallas En plan... O no descarte lo bamban Sí Pero nunca lo he jugado Luego atrás, bueno Este será el fondo Pero esto se va a cambiar, mejorar Quiero ponerle más Minecraft Una... Incluso... Hasta una pantalla ahí atrás Esta silla es de Minecraft ¿Esta silla es de Minecraft? Y me recuerda a mi skin ¿Y cuál es el objetivo de esta silla? Mira, mira, mira Pues jugar, ¿no? Jugar para play, ¿no? Esto tiene huella Bueno, y también Xbox Porque recordemos que Bobicraft es... Eh... Ha sido esponsoreado por Xbox Y no sé por qué Bueno, sí tiene un Xbox ahí, ¿no? Ajá ¡Oh! O sea, eso es muy privado Eso es privado Eso sí que... Eh... Este es el bañillo Y el baño tiene... Para que me vean mientras me baño Sí, para... Nos va a hacer un house tour 2.0 el güey Ah, bueno Este es el baño japonés ¿Baño japonés? Y quiero que miren una cosa ¿Están listos? Sí, creo que sí la tapa completa Digo, el excusado completo Es el este No manches, güey La neta Quiero uno de estos, güey End of date Mojang trabaja Ese güey ¿Qué le pasa? ¡No! ¿Qué pasó? ¡No! Iba a salir... Iba a salir el agua Iba a salir el japonés Luego esta es la cama de masaje Que necesito que... Por favor, sí Lo prueben Prueba de masaje ¡Oh! ¿Qué vibra? Está vibrando Esta que... Esta que vibra hoy Lo sientes vibrar Bueno, lo siento, lo siento, eh Mira cómo te iba a llevarlo No manches, se escucha acá Bien, bien Ya llegó, güey Ya te... Ya vayó No, sí, sí, sí ¿Y ahora? No, Alvin No vamos a jugar Plastas contra zombies XD, saludos ¡Ay! ¡Oy, mi foto, Bobby! ¡No! Se está moviendo Estoy sintiendo algo raro, eh Mi foto Se está elevando, se está elevando ¡Hola! ¡Bobby! ¡Qué locura! Ahora... Claro, y así puedes descansar Y lo del masaje ¿Tú lo has usado? Eh, eso sí lo he usado, la verdad ¿Y qué te parece? Me parece una maravilla Está increíble Después de trabajar Mira, mira Ahí se elevan las patas ¡Oh! Una disculpa, güey Una disculpa Es que se me acuerda Me acuerdo mucho del hospital Y me da miedo esta cama, güey No me gusta No me gusta la cama No me... Me recuerda mucho A cuando yo de chiquito Estaba en el hospital Y me levantaban las patas En... Eh... En la cama Eh... Con el colchón No me gusta No... Me... Traumas Traumas, sí, exacto Traumas Terminan así Y terminas como tu tío en el hospital, ¿sabes? Claro, claro Ahora iremos a la tercera planta Donde está el cinecito Hay otro estudio La recámara principal Bobby subió video Y el jacuzzi ¡Neta! El jacuzzi Dice que lo vamos a estrenar hoy día, Bobby Dios mío, la tele, Bobby Vamos a ver un video de Bobby Craft hoy Esa tele es más grande que Star Esas son vallas stars La verdad es que sí Bien Si lo vamos a poder ver en directo, güey ¿Sabes? Ya ven El Minecraft salió en directo Bobby Craft está bien ese directo, ¿eh? Ponga... ¡Ey! Aquí está Judille, güey Aquí está Judille Aquí está Judille ¿Eh? Ya, ya cachamos a Judille Judille le dijo al Bobby Craft, güey Sube el video, güey El chulo está en directo, güey El chulo está en directo, güey Así le dijo, güey ¡Ya! Súbelo, güey Entonces, ahorita lo vemos Sí, 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 sí Bastante bien A ver, Star, Star 1.50 1.50 Editor, la puedo hacer más chiquita, Star ¡Qué grandes! ¿Están listos para ver el jacuzzi de resto? Otra pregunta, Bobby ¿Ya has utilizado el jacuzzi? Este sí, este sí Ok, este sí Tiene también sus luces gamer Seguramente lo habrás visto Luego te vienes por aquí Tiene su ducha Y, Dios mío, este baño lo vio en mi cuarto, Bobby Es muy bonito este baño, la verdad Es grande Pero era el lugar donde poder hacer un baño más grande Porque aquí no son muy grandes los baños Pero este sí es Claro La ducha es bastante loca Es bien grande la ducha Que si él... Tiene como jets ¡Hola, caca! Sí está muy grande O sea, aquí sabemos que van a vivir dos personas, ¿no? Van a vivir dos personas, ¿no? Aquí ¿Has pensado en crear un grupo? ¿Un grupo de youtubers? No, güey Ni conozco a uno, güey ¿A quién le voy a hablar? ¿Al Terán? Eso es una pareja de youtubers Bueno, no una pareja porque no soy gay Pero no es un grupo de cuatro de masa, ¿eh? Claro En la casa está tan limpia que el piso también... Refleja Refleja, güey Es un baño de hotel, literal esto, ¿eh? Luego aquí tenemos otro estudio La neta Ese es el de Val Ok El otro estudio Adelante, adelante Estudio Gamer Muy bien Aesthetic Muy Aesthetic Muy Aesthetic, güey Sí, fue hace unas semanas, ¿no? Dos, tres semanas, ¿no? Porque fue... Ah, no Fue hace dos semanas, ¿eh? Fue en los Oscars Fue cuando... Cuando fue lo de Akira Toriyama, ¿no? De que Bobby subió en Minecraft Y al principio hablaba del este de youtubers, ¿no? Según yo Y luego aquí tenemos un... ¡Uh! Esto es alto Bobby, ¿eh? Esto es alto Bobby Es muy alto Es muy alto, sí, sí, sí Eso me lo llevo a las firmas de libros ¡Oh! Que de hecho estos dos libros Yo ya los tengo y los recomiendo 100% Son muy buenos los libros Y no los tienen todavía Mándamelos, mándamelos, Bobby Mándamelos, mándamelos libros Mándamelos libros, Bobby Tienen que comprar, güey Qué grande esa Mándame, mándame Grande promo, ¿eh? Por aquí tenemos La recámara secundaria Vale, los padres de Bobby Virán aquí vivo En San Luis Potosí Y bueno Es como sencillita Pero, pero bien, ¿no? Una tele muy grande igual, ¿eh? Es cómoda Aquí es como una cámara comodita Su tele y... Y todo bien, ¿no? Ahí se me fundió un foco Del pasillo ¿Por qué la puerta es tan alta? Ah, sí, las puertas son muy altas De hecho, no debería ser tan alta Oscar Pinteros me... ¿Cuánto mide la Star VTuber, güey? Hermano, está enana Güey O sea Está enana O sea Literalmente Esto Es como a la altura O sea Uno cincuenta Uno cincuenta y nueve A la caca ¿Cómo está? Está chiquit Está chiquit Está chiquita, güey Uno cincuenta A la caca La comparación Tú 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 O sea Está un centímetro De medir Uno cuarenta y nueve Es un edificio Al lado de Star A ver, a ver, acá Madre mía Ok Nah, güey Capitán Gato No puede estar tan bajo, güey O sea No puede medir tan poco Nah, güey Nah, güey No, güey Star VTuber Medirá como Uno sesenta, güey O sea ¿Cómo el Capitán Gato Va a medir Uno cincuenta, güey? ¿No es enano? ¿What? Esto es para Pues mi parte favorita Ojo La parte favorita Ah, no Aquí se ve más alto Entonces, ¿por qué se veía tan bajito? No sé, güey La terracita que se ve por Por allá arriba A ver Uh, es tremendo Esto es tremendo, ¿eh, Bobby? Esto es brutal Definitivamente Es increíble El acabado En video Se veía bien Pero en persona Se veía increíble El calor Muy cuidada El calor, güey Así las plantas Ya mide uno setenta Entonces, ¿por qué se ve tan bajito? Hay que regalar Porque ahorita se vio tan bajito Cuando se Se pusieron de lado, güey O sea, es que aquí es porque Está un poquito más para atrás Y entonces se ve un poquito más bajo Pero aquí ya se nota Como la diferencia, ¿no? Todos los días, sí, sí Tom, soy Más alto que Capitán Gato Ojo Como por tres centímetros, ¿no? Pero soy más alto que él Perfecto Chocomilk doble Chocomilk doble Se nos ha botado otro Mañana ya Oh Y este es el gym Donde Cap va a quedar mamadísimo Ojo Bueno, aquí te puedes hacer tus pesas Vamos, Star La más pequeña, Star Oh, my God Buen brazo Buen brazo La más pesada, ¿cuál es? La de quince, ¿no? Ojo, a ver ¿Cuántas veces lo hubiera usado Bobby? No es nada para Cap No, esto no es nada Madre mía Qué grande Yo hago de veinte usualmente Así de veinte Andan muriendo, güey, la Star VTuber O sea, streamers haciendo ejercicio Me das permiso de ver el Minecraft de Bobby Ahorita lo vamos a ver Así que si te lo quieres ir a ver Pues está bien Esto es contenido Investigué y mide 1.29 ¿Has utilizado este? 1.23 Hasta el momento no, amigo Este sí lo tengo que empezar Ese es el cuarto de lavado El cuarto de lavado No los llevo bien, pero O sea, literalmente nos está haciendo Un House Tour 2.0 Solo que sin tanta Sin tanto edición Y tanta cosa épica, ¿no? Bueno, estamos viendo más cosas Que en el House Tour, ¿no? Está bien Esto sí lo he utilizado Está bien Esto sí lo he utilizado Esto sí lo he usado Sí, tiene caño y todo Está preciso Sí, sí, sí Lavadora, secadora Chiquito Tengo más que estar y tengo 11 Pero útil, claro Tamaño preciso Tamaño preciso Tamaño promedio Luego este es un baño chiquito Como para estar Ojo Este es tamaño Es muy chiquillo Pero es también lindo ¿Qué opinas del baño? Mi baño El que tengo aquí al lado O sea, yo tengo un baño propio En mi cuarto Pero es un poquitito Más grande O sea, de que Esto O sea, el lavamanos Es un poquito más grande Y ya O sea, el mío sí es chiquito O sea, mi baño propio Sí es chiquito Pero pues porque es un baño propio Wey Disfruta lo que tienes O sea, me puedo bañar aquí Sin necesidad de llegar con mi mamá Y decirle Oye mamá ¿Puedo usar tu baño para bañarme? No, me puedo bañar aquí Las veces que yo quiera Y aquí puedo hacer cualquier cosa Wey Por eso tengo mi propio baño Eh... Privacidad Bien Tamaño suficiente Oye chicos Espero que les haya gustado la casa ¿Qué han opinado? ¿Cuánto le dan? Del 1 al 10 Eh... Yo le voy a dar Un 9.8 Porque no me puedo quedar A vivir aquí Ojo, ojo Perfecto, perfecto ¿Tú estar cuánto le das? Sí Ay, gracias por los dos micrófonos Este... A mí me gusta Me gusta mucho Que está muy bien distribuida No necesitaba la info Hmm... Pues un poquito de van Está bien Está muy bien hecho en plan Hay un baño chiquito Enamorada de ese baño Enamorada de todo Está muy lindo Es su casa, ya saben Entonces dejen su me gusta Su like Y a quien traemos ¿No? En los comentarios O sea que va a ser 20 videos de estos De... Eh... Tal persona viene a mi casa Tal persona viene a mi casa Y literalmente va a hacer Un house tour Y se va a ganar Unas cuantas miles de visitas Pues perfecto, güey Eh... Farmear, güey Pues va a farmear videos, güey Ojalá, güey En 2025 vayamos a la casa de Bobby Y me queda vivir ahí Una semana Y digamos Estoy en un reto En 7 días Veré cómo vive Bobby Craft Y en esos 7 días Bobby me dará Algunos retos que hacer Y pues ya, güey Me voy a quedar en la casa a vivir Y me voy a quedar ahí, güey La net Ahí me voy a quedar Me voy a quedar a vivir Todo el año ahí Y pues ya Me voy a quedar a vivir en Puebla Probablemente para toda la eternidad Y pues está bien Eh... Pues nada, chavales Espero que les haya gustado Muchas gracias Por ver el videazo La neta Pues es otro house tour O sea... No le vi como lo que digas Wow La neta Pensaba que iba a ser Así que Ah, vamos a salir acá O acá Pero es un house tour Literalmente igual Pero con Star VTuber Y Capitán Gato Así que próximamente Veremos el video De Capitán Gato Que me dijeron que es De comida peruana O... O algo así, güey Así que Espero su like Dejen su like Y comenten aquí abajo Qué padre casa Bobby Si llegaron hasta aquí Muchas gracias Y ahora sí Nos vemos en el siguiente Videazo Chules X Adiós Bye